Cositas Bueno Memorias de un payaso Hace un par de días Escuchaba a mi hermana explicarle a su hija La diferencia entre un miedo racional y uno irracional Puso un ejemplo Un miedo racional es algo a lo que es bueno tenerle miedo Como a arañas venenosas Un miedo irracional es algo tonto a lo que no se le debe temer Como a los payasos Mi hermana me dedicó una sonrisa mientras recitaba esa última frase E hice mi mejor esfuerzo por devolverle el gesto A diferencia del resto de mi familia Ella ha intentado mucho acercarse a mi Aprecio su amabilidad Pero a veces puede llegar a cansar En ocasiones solo quisiera que la gente me tratara como lo merezco Con disgusto y odio He hecho cosas terribles Y aunque no he sufrido lo suficiente Si la he pasado mal Mi esposa me dejó y se llevó a nuestra pequeña Me diagnosticaron cáncer de pulmón el mes pasado A pesar de que jamás he fumado en toda mi vida Incluso tuve que vender mi casa y mudarme a una maldita posilga Pues suena bastante castigo Y aún no es suficiente para expiar lo que he hecho Vale, pues si tú lo dices Ahora tengo un tranquilo trabajo de oficina de 9 a 5 En el que no le hago mal a nadie Aguantando hora tras hora hasta mi salida Pero no importa cuántas cosas tenga que soportar Jamás pagaré por todo lo que hice en mi antiguo trabajo Verán Solía ser un payaso Y déjenme decirles que temernos Es lo más razonable del mundo Todo empezó con un chillido Tenía 24 por esa época Acababa de graduarme de mi carrera en derecho Y era incapaz de encontrar trabajo Me encontraba en un parque Sentado en una banca sintiendo lástima por mí mismo Preguntándome cómo llegaría a fin de mes Cuando lo escuché Un chillido A este le siguió un coro de risitas Levanté la mirada del suelo Y entre las ramas de un arbusto Apenas alcancé a verlo Un payaso Rodeado por una multitud de niños Quienes lo miraban con asombro Ellos llevaban puestos gorritos de fiesta Mi reacción inicial fue un poco de incomodidad Nunca me gustaron los payasos Sí Había leído el libro de Stephen King hace tiempo Y eso no ayudaba Sin embargo No era eso lo que más me molestaba Era la idea de una cara común detrás de aquel maquillaje Un rostro que los niños no son capaces de identificar Un rostro cualquiera Capaz de cualquier cosa Aunque conforme observaba a este payaso en particular Caminando por ahí en el pasto Tropezándose intencionalmente con sus enormes zapatos Y creando figuras con los globos A una velocidad increíble Algo hizo cambiar mi perspectiva Le tememos a los payasos Porque le tememos a lo desconocido Pensé Pero lo desconocido No tiene por qué ser malo Entre más lo observaba Más me sentía en una especie de trance No sabría decir por qué Pero lucía como si el sujeto de la cara pintada Y ropajes ridículos Le estuviese pasando genuinamente bien Y conforme contemplaba la posibilidad De quedarme desempleado un largo tiempo Fue en su defecto Que mi alma fuera succionada poco a poco Por un terrible trabajo de escritorio Metido en un montón de papeles legales Comencé a sentirme celoso De repente Me cuestionaba cuánto dinero ganaba ese tipo Como 200 por evento Me dijo el payaso Cuando me la acerqué después de la fiesta Por cierto Su nombre es Jeff Y a veces tienes 3 o 4 encargos en un día Definitivamente podría vivir con 600 U 800 dólares al día Era más que suficiente Era tentador Hombre 200 o 600 dólares al día Nada mal, ¿eh? Te he sentido Jeff sacó un cigarro Tiene dos más caras Fandad Preguntó con una bocanada de humo Saliendo de su boca Negué con la cabeza Se había quitado el maquillaje Con sorprendente facilidad Y la cara que yacía debajo Era una muy bien afeitada Tranquila Y casi sin expresión alguna Lucía como de 35 o 40 años Así que, ¿hay una escuela de payasos o algo así? ¿Necesito un certificado? Jeff soltó una risa rasposa ¿Escuela de payasos? Claro que no, viejo Solo te pones el disfraz Y te haces el tonto por un par de horas Puedes hacer lo que quieras con eso puesto, viejo Incluso si solo te quedas sentado Haciendo ruidos de pedos Mientras tengas el traje Esos niños se reirán Entonces, ¿te gusta? Ser un payaso, quiero decir Me sonrió Lo odio Entre perplejo y comprendiendo Carajo, por supuesto que sí Ah, vale Te sorprendería Hace reír a los niños Nada mejor que la risa de un pequeño Según mi humilde opinión La paga es buena Tienes control sobre tu horario Y aunque parezca mentira A las chicas les encanta Me he acostado con más de un par de excelentes especímenes, ¿sabes? Madres solteras o algo así Agradecidas de que hiciera la fiesta de sus hijos Un éxito Hizo una pausa Y por supuesto También tiene Otros beneficios Hizo tanto énfasis en esa última frase Que tenía que preguntarle ¿Cuáles otros beneficios? En ese punto Jeff lanzó su cigarrilla al suelo Y lo aplazó con su zapato Un claro ademán de que ya se iba Pero antes de partir Buscó algo en su bolsillo Y me entregó una tarjeta La cual decía en gruesas y coloridas letras Ven a payasear con nosotros Márjese número Si es que estás considerando esto seriamente Ven a payasear con nosotros Y me señaló a consultar los números al final de la tarjeta Quizás así lo descubras Cinco años después Y mi vida era grandiosa Feliz, pacífica Y me sentía completo en todos los aspectos Contraje matrimonio con una bellísima mujer Teníamos una hija Y nos mudamos a un lindo hogar en los suburbios Y antes de que se lo pregunten Sí, era un payaso Aún mantenía contacto Con algunos de mis excompañeros de universidad Amigos quienes comenzaron a trabajar En grandes firmas de abogados O eran empleados de jueces importantes ¿Y saben qué? Todos eran jodidamente miserables Todos y cada uno de ellos Por supuesto que jamás lo admitirían Sin embargo Podía notarlo en sus ojos Sus semanas con 70 horas de trabajo Y el interminable papeleo Les había costado caro Allí estaban A punto de cumplir 30 Los mejores años de la vida para cualquier hombre Si es que juega bien sus cartas Y ellos Ya estaban agobiados por completo ¿En qué te beneficia tener tu propia cancha de tenis Si nunca tienes tiempo de jugar? Yo Vivía bajo mis propios términos De forma modesta Sin problemas Hacer de payaso Era un buen negocio Y nadie le sacaba más provecho que yo Antes de iniciar Tenía el presentimiento de que sería bueno en eso Y a decir verdad Era más que bueno Tenía talento nato Sin que me diese cuenta Ya me había hecho con buena reputación en el negocio Y los padres se peleaban porque Ayudín el payaso Se presentara en la fiesta de sus hijos Antes de que pongan una cara de fastidio por mi nombre de escenario Traten de pensarlo un poco ¿De acuerdo? Ok Un payaso llamado Ayudín Quien constantemente intenta ayudar a todo el mundo Ayudín Pero suele fallar al hacerlo El ayudador de pibes Si Ayudín intentaba cortar el pastel De alguna manera Este terminaría ensuciándole el cabello Si Ayudín intentaba limpiar el desastre Sería aún más grande que antes Pico ¿Eres el ayudador de pibes? Depende del tiempo ¿Necesitas contexto? La verdad que sí Estamos viendo historias de terror Esta se titula Memorias de un payaso Va sobre un payaso Muy muy arrepentido Que ha dicho que ha hecho cosas horribles Y está contando Cómo fue su vida Ahora mismo estamos en los años En los que empezó a ser Payaso Y todo le iba Muy bien Espero que no sea Owen Gacy Goludo El tipo que lo metió En el mundo de los payasos Le dio una tarjeta Que ponía Vente a payasear Y no sabemos muy bien Qué implica eso Vaya Le parece Si querido a pibes Concedí algún colega Para que se molestara exageradamente De todas las metidas de pata De Ayudín Decir que los Ayudín Su nombre de payaso es Ayudín El ayudador Y el suelo Oh no ¿Lo viste? El Ayudín Claro Sí, sí, sí Tiene nombre Tiene el nombre Tiene el nombre Tiene el nombre Sí, señor Buenos tiempos Hasta que la policía Apareció en mi puerta Y me sacaron con esposas Ayudín el payaso Se encontraba siendo Otro animal con globos Un pato al parecer Y luego se llevó Ariel Clayton De cuatro años Muy lejos de su casa Le indicó a la pequeña Que se subiera a la parte Trasera de un auto Cuando lo hizo Azotó la puerta Atrás de ella Luego se apuró El asiento del conductor Y pisó el acelerador Ayudín El detective detuvo la cinta La cual había sido recuperada Del sistema de vigilancia En casa de los clientes Luego Me miró a escéptico Aún piensas mantener tu historia Comencé a llorar No pude evitarlo Ese no soy yo No soy yo No sé No sé quién diablos es Pero no soy yo Lo juro El detective sonrió Sí, lo sé Me senté sobre la silla Impactado ¿Qué? ¿A qué se refiere Con que lo sabe? Ese video fue capturado Después de las 4 pm Correcto Yo estaba En el patio Entreteniendo a los niños Lo sé El señor y la señora Clayton Nos contaron Al igual que otros padres Así que A menos que pudieras estar En dos lugares a la vez No fuiste tú Comenzaba a enojarme Pues bien Entonces Entonces ¿Por qué carajos estoy aquí? ¿Por qué intentaron Hacerme contestar algo Que yo no hice? Ustedes lo sabían Solo porque no seas el culpable No significa que no conozcas Al verdadero Contestó Muy seguro de sí mismo Vamos niño ¿Es acaso un amigo tuyo? Se me erizó un poco la piel Cuando me dijo Niño Es decir Ya casi tenía 30 ¿Acaso cree que por tener Los brazos velludos Y la camisa remangada Le daba derecho a hablarme Como si fuera un infante? Todo lo que sé Es que no fui yo No diré ni una palabra más Hasta que llegue mi abogado El detective se inclinó A mi rostro Y susurró Bien inútil pedazo de mierda Pero escucha esto Si algo le pasa a esa pequeña Tú sabes algo al respecto Bien inútil pedazo de mierda Pero escucha esto Si algo le pasa a esa pequeña Y tú sabes algo al respecto Su sangre estará en tus manos Jeff escuchó atento mi historia Tomó una postura más seria Cuando le conté mi descubrimiento Jeff es el payaso jefe Un momento de mi respuesta Hubo un día desaparecido Por lo tanto Tiene que ser alguien Quien conozco ¿verdad? Inquirí desconcertado ¿Eso? O algún extraño Irrumpió en mi casa Y hurtó mi puto traje Sí viejo Prácticamente Eso lo cubre todo Exclamó a través De una nube de humo No tenía idea De cómo Jeff compraba Tantos cigarrillos Carajo No sabía cómo se permitía La mayoría de sus cosas Tenía el último sistema De entretenimiento Un enorme piano Repisas elegantes Con detalles de cuero Quiero decir Ser payaso Paga las cuentas Pero no me veía a mí Pagando por todo eso Por alguna razón Durante los 4 o 5 años De mi amistad con él Nunca tuve el coraje De preguntarle sobre el tema ¿Qué piensas hacer? Preguntó ¿Qué puedo hacer? Ya cooperé con las autoridades Y no quieren nada de mí Saben que yo no hice nada Aún así Me detuve Contemplando la situación No sé si podré seguir siendo un payaso Ya sabes Ayudín acaba de sufrir Un gran golpe en su reputación Dudo que pueda recuperarme de esto Incluso me han estado cancelando Mis próximos trabajos Nadie quiere saber nada De los payasos Ya no Eso es pura mierda Argumentó Ya se tranquilizará Se roban niños todo el tiempo Si hubiese sido un tipo vestido de plomero Te aseguro que los padres No dejarían de contratarlos Lo superarían Solo pasa desapercibido por un tiempo Y luego construyes tu negocio Otra vez hacia la cima Es fácil para ti decirlo Contesté Evita la funa Ya no podía soportarlo Tenía que saberlo Amigo ¿Cómo es que puedes pagar todo esto? Yo vivo modestamente Pero tengo más presentaciones que tú Serío fríamente Oigo Sí Tienes más presentaciones que yo Respondió Casi como acusándome Lo siento Dije rápidamente Hey voy a usar tu baño Me encontraba a la mitad del pasillo Cuando escuché que me llamaba Me giré para verlo ¿Qué pasa? Estoy remodelando ese baño Usa el que está abajo Tercera puerta a la izquierda Me encogí de hombros Y bajé Cuando llegué al sótano Me percaté de que jamás había estado ahí Y rápidamente descubrí por qué Encontraste con el impecable piso Sobre mi cabeza El sótano era un desastre No me creía que estuviese tan descuidado Allá abajo Me preguntaba ¿Cómo es que alguien podía vivir ahí? Sabiendo que tienes inmundicia Bajo sus pies Ay no Un penetrante olor inundaba el aire Parecía venir de un cuarto al principio del corredor Ay no Y a pesar de todas mis quejas La abrí Al hacerlo Una oleada de fetidez Casi me hace vaciar mi estómago Tapándome la boca Miré el interior La habitación estaba vacía A excepción de un colchón Que yacía en el suelo El piso estaba repleto Con charcos de vómito Y pilas de excremento Las paredes tenían una que otra mancha de sangre Ay no Lo último que identifique Fueron correas de cuero sobre el colchón Y un bozal ¿Todo bien ahí abajo? Gritó Jeff desde las escaleras Casi me cago del susto Sí, sí Todo bien Contesté Mientras cerraba lentamente La puerta de aquel terrible cuarto Luego me puse a buscar La tercera puerta a la izquierda Aquella que Jeff dijo Era la entrada al baño La abrí Y solté mi vejiga Ah Pero no era un baño Era un closet Y solo una prenda colgaba en este Mi traje de repuesto Sí Tenemos que hablar Me giré bruscamente Era Jeff Parado detrás mío Como a seis metros Sonriendo Y bloqueando el pasillo Retrocedí hasta que topé la pared del closet El traje de payaso me cubría la cabeza Aléjate de mí Demandé temeroso Él se carcajeó Jajaja Cálmate viejo Joder No voy a herirte Además Te necesito para lo que sigue ¿De qué estás hablando? Necesitamos culparle esto a alguien viejo Ya no puedo quedarme con eso en el ropero Ese disfraz es el enemigo público número uno actualmente ¿No vas? ¿No piensas matarme? ¿Por qué lo haría? Somos amigos viejo ¿Recuerdas? Yo soy el que te metió en el juego en primer lugar Nah Tú te vas a ir a tu casa a descansar ¿Y yo? Me ocuparé de echarle la culpa por esta mierda a alguien Muchos policías han pasado por aquí estos días Puede que esté paranoico Pero Comenzaba a divagar ¿Y cómo sabes que no te reportaré? ¿Por qué confías en mí? Después de lo ocurrido Ya estás bajo sus radares ¿Cómo crees que dirás Si resulta que el culpable es tu mejor amigo? ¿Crees que podrás convencer al jurado De que no tuviste algo que ver con esto? Quizás Pero lo dudo En especial con todo ese dinero que te di ¿Dinero? No me has dado ni una mierda Reclamé Revisa tu cuenta bancaria Oh Saqué mi celular Y abrí la aplicación de mi banco Tenía razón Jeff acababa de hacerme una generosa donación 50 mil dólares Hijo de puta A eso se le llama gratitud Contestó Jeff relajadamente Ahora escucha Toma tu decisión muy cuidadosamente Puedes trabajar conmigo Y ese dinero Seguirá llegando Siempre y cuando hagas todo lo que te diga Tendrás un sueldo mensual de 50 grandes Tu otra opción Es ir a la cárcel por un largo tiempo Comenzaba a hiperventilar No, no, no ¿Qué eres? ¿Alguna clase de pervertido? Ja ¿Crees que yo le hice eso a la niña? Estás en mente Solo la mantuve aquí un par de días Luego la vendí Se fue esta mañana Mi cabeza no paraba de girar Me recargué contra el marco de la puerta Me estaba mareando ¿La vendiste? ¿La vendiste? ¿A quién? Y yo qué mierda voy a saber Contestó Pero nadie volverá a encontrarla De eso puedes estar seguro Estaba en lo correcto Ariel Clayton Jamás apareció Nadie lo pudo caber Y no era la única Había muchos Lo reclutó la Deep Web Hasta el día de hoy sigo sin saber a quién los vendió Y ni idea de qué fue de ellos Todo lo que sé Es que desde el día en el que vieron al payaso Sus vidas jamás fueron las mismas Eso no me agradaba ni un poco Pero no tenía elección Ya que Jeff me pidió una cuota Un niño al mes Si no cumplía Él me garantizaba que la próxima en la lista Sería mi hija Aparentemente Había más como yo Sujetos que iniciaron en esto de los payasos Porque parecía un trabajo honesto Una forma de hacer felices a los niños Pero terminaron involucrados En una de las más despreciables trata de personas Algunos como Jeff comenzó a gustarles El poder El dinero Otros como yo No podíamos soportarlo Pero no teníamos alternativa No hay nada peor en este mundo Que ver el rostro de un niño cuando este Se da cuenta de que acaba de cometer una terrible equivocación Que no debió ansiar tanto aquel globo con forma de armadillo Aquella sonrisa de payaso Y esos zapatos chillones Darse cuenta de que sus padres pasaron tanto tiempo Enseñándole cosas que parecían triviales Pero que eran ciertas de todas formas Nunca hables con extraños A veces lloraban Otras gritaban E incluso en ocasiones Solo se quedaban quietos En silencio Mientras que la inocencia dentro de ellos Y ellas Se desvanecían lentamente Eran demasiado pequeños Frágiles y débiles para impedirlo Jamás les hice daño Nunca los toqué Dudo que alguno de nosotros lo hiciera Sin embargo No puedo decir lo mismo de las personas A las que los vendíamos No soy estúpido Sé que de todas formas Soy culpable de esos pecados Es por eso Que nunca pude tratar a mi hija De la misma forma Desde que comencé mi oscuro trabajo Es por eso Que mi esposa se cansó de mí Y se fue con mi pequeña No sé si existe el karma Pero creo que mi vida Es prueba suficiente Para comenzar a creer en eso El cáncer de pulmón Es extraordinariamente doloroso La soledad es casi abrumadora Y la culpa es tan pesada Que me aplasta Pero puede que lo peor de todo Sea el miedo Verán Cuando finalmente pude salirme del negocio No todos los payasos Estuvieron de acuerdo Incluso había algunos Que querían ponerme una bala en la cabeza Justo en ese momento Eventualmente se decidió Que podía marcharme Pero me dejaron bastante claro Que si soltaba la más mínima pizca De información a las autoridades Se llevarían a mi hija Quisiera retroceder el tiempo Y deshacer todos mis actos Pero sé que es imposible Así que Al menos Quiero compensar un poco Por lo que he hecho No le dije nada a mi hermana En ese momento Que charlaba con su hija Quien tiene la misma edad De Ariel Clayton Cuando fue secuestrada Pero puedo decírselo a ustedes Por favor Por favor Díganle a sus hijos Sovinos Hermanos menores Cualquier niño que conozcan Díganles que Tengan miedo de los payasos Tengan mucho miedo Díganle al admin de la tierra Que vuelva a la actualización 5.3 Por favor Díganle al admin de la tierra Que contacte con el servicio técnico Y volvamos a la actualización 5.3 Por favor Me da un poco de pena El gremio de los payasos en general Porque todas las historias Que hay de payasos Son horribles Esto es una campaña contra No Pobres payasos Lo digo yo como una persona Que le dan bastante miedo Pero Wow Qué historia Pues te juntas con bastantes A ver Pero literalmente esta historia Cambias la palabra payaso Por streamer Es lo mismo Más o menos Yo estoy esperando A que Belce me Me diga Te he pasado 50.000 dólares Al banco A cambio Ya sabes Eh Wow ¿Cómo sabes que no lo ha hecho conmigo ya? ¡Tensai! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!